Compadre Fabio Pérez y su carrito rojo, parebola, parebola Jorge Mercado en las bebas nevadas, en Cincelejo Cuando era nuevo me sobraban mujeres, bonitos que querían, me venían por monton Porque estoy viejo, ya ninguna me quiere, todita me desprecio y esto me da dolor Aunque estoy viejo, todavía me gustan, muchachas lindas, compadre y mucho más Habiendo tantas y no encuentro ninguna, para calmar esta triste soledad Habiendo tantas y no encuentro ninguna, para calmar esta triste soledad Quiero una negra, quiero una mona, que salga buena y no sea cachona Quiero una chino, San Andresana, que sea bonita y me alegre el alma Que sea bonita y me alegre el alma Oye, ingenio Tobar, es que el pobre para vivir feliz, tiene que vivir es borracho, mi hermano Oye, ingenio Tobar, es que el pobre para vivir feliz, tiene que vivir es borracho, mi hermano De Meli Dalazo, en Bella Isla, ese es mi representante Compadre Candelo Pérez, del duro de Cañaderán Oiga compadre Uriel Barrio, en Corazón Hoy las mujeres, todas prefieren el nuevo, votan al hombre bueno, y sin pensarlo bien Votan al viejo, que les tiene cariño, se van con los muchachos, solo ganan desprecio Y al poco tiempo ya están abandonadas, cargando al niño sin saber del papá Buscan al viejo, pa' que tape la falta, y pa' que al niño se lo ayuden a criar Buscan al viejo, pa' que tape la falta, y pa' que al niño se lo ayuden a criar Le dicen papi, le dicen papá, y al pobre viejo, le dan la plata Le dicen papi, le dicen papá, y al pobre viejo, le dan la plata Ay cuchi cuchi, yo si te quiero, me das la plata, y después te dejo Ay cuchi cuchi, yo si te quiero, me das la plata, y después te dejo Se van pa'l pueblo, pa' los bandajos, y al pobre viejo Dejen cuidando, son peleoneras, salen cachonas A toda hora, con más problemas, buscan el nuevo, pa' enamorarse Yoni Zambrano, en Cuaranta Azucre, mi amiga del alma